El próximo torneo de la Liga y también para la Copa Sudamericana, San José va a tener muchísimos cambios. Varios jugadores han dejado el equipo orureño al acabar el torneo de clausura. También el técnico Valdivieso, el nuevo entrenador será Álvaro Peña y ya han contratado a 11 nuevos futbolistas. Con esos nombres, la dirigencia de San José presidida por el señor Freddy Fernández ratificó los 11 refuerzos del plantel con los que contarán el segundo semestre del año en curso. En tanto que Carlos Lampe, Mario Farrado, Héctor Calderón, Douglas Ferrufino, Ariel Juárez, Josimar Prado y Abdon Reyes del pasado equipo aseguraron su participación. Ellos ya firmaron su contrato con la institución por un año. Asimismo se tiene previsto buscar un guardameta extranjero con el fin de reforzarse bien para los eventos internacionales. Por ahí se anuncia que sería el argentino Jorge de Oliveira que militó en el Rubio New del Paraguay. La dirigencia anticipó que podría tomar medidas judiciales por declaraciones vertidas por el técnico Julio César Valdivieso al Club Santo manifestando que hizo su año de provincia cuando dirigió San José, hecho que generó molestia.